El adiós Ramón a Ponte a Ponte. Hasta marzo de 2012 se desempeñó como magistrado del máximo tribunal venezolano, el TSJ. Su testimonio es hoy validado por unos y cuestionado por otros. Pero, ¿cuál es la trayectoria de este ciudadano venezolano? ¿Con quiénes se ha relacionado? A Ponte a Ponte, de 63 años, es coronel retirado de la Guardia Nacional. Abogado, licenciado en Ciencias y Artes Militares, doctor en Derecho. Durante su carrera militar se desempeñó como presidente del Consejo de Guerra de Maracay y fiscal general militar. En mayo de 2004 participa en el proceso contra presuntos paramilitares localizados en la finca Dactari del municipio Latillo. ¿Hablaba directamente con usted el presidente? Directamente, sí. ¿Lo llamaba usted? A mí. ¿Para qué? Principalmente en el caso de los paramilitares del Castillo. ¿El caso llamado como los Paracachitos? Bueno, le dieron ese nombre también. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué lo llamó? Bueno, para que condujera de una manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones. Pero, ¿qué dijo aponte a ponte sobre el manejo de la justicia venezolana, de las decisiones emanadas de los órganos del poder público? Bueno, todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la república, con el presidente de la asamblea nacional, con la procuradora general de la república, con la contralora general de la república, y uno que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas, conductora de la justicia venezolana. Para usted, ahora, ¿existen presos políticos en Venezuela? Sí. Hay gente que la orden es no soltarlo, principalmente los comisarios. ¿Quién da la orden y cuál es la orden? La orden viene de la presidencia para abajo, no nos caigamos en duda. En Venezuela no se va a apuntar si no la va a aprobar el presidente. Para Caso de Investigación, Maritrín y Mena. Gracias por ver el video. Gracias.